Otro año más, este 17 de mayo, el Ayuntamiento de Cartagena y con la petición del Colectivo Galáctico se suma a este Día Internacional contra la LGTBI-fobia. Todavía a día de hoy todas las personas LGTBI siguen sufriendo discriminación, siguen sufriendo agresiones e incluso llegan a asesinarlas, como estamos viendo en las noticias en algunos países. Pero también aquí en Cartagena se ha sufrido la discriminación en los últimos meses, en los últimos años y por eso es muy importante que todas las personas sepamos que este día luchamos para que a todas las personas LGTBI se les deje de discriminar, se les deje de rechazar y que sobre todo que tengamos muy en cuenta que tenemos que respetar a todas las personas y que es muy importante también la educación. Por eso desde la Concejalía de Igualdad también abogamos por una educación en los centros educativos, por una educación en igualdad y seguiremos realizándola pase lo que pase, porque creemos que es muy importante tener esa educación en los centros educativos. Y también estamos realizando una campaña de sensibilización durante toda esta semana en los autobuses urbanos y también vamos a inaugurar esta tarde, gracias a la idea del Colectivo Galáctico, un mural para que quede siempre en la ciudad, para que todas las personas que pasen sepan que el 17 de mayo es el Día Contra la LGTBI-fobia, pero que todos los días tenemos que luchar contra estas discriminaciones. Bueno, pues hoy 17 de mayo celebramos, porque es un día muy importante para celebrar, que hace solamente 31 años que las personas homosexuales dejamos de ser consideradas por la Organización Mundial de la Salud como personas enfermas. Han pasado 31 años en los que se ha avanzado mucho, pero sí que es verdad que todavía, como bien decía el concejal, queda mucho por avanzar. Estamos viviendo en Cartagena, en la región y en el resto del país, un retroceso en cuanto a las libertades y en cuanto al respeto a las personas LGTBI. Por eso es necesario que la tan ansiada ley LGTBI y la ley para las personas trans, dato de determinación del género, sea cuanto antes aprobada en el Congreso de los Diputados y actos como este de hoy de colocar la bandera en un palacio consistorial, en un ayuntamiento donde, bueno, pues es muy importante que actos así se lleven a cabo desde la Administración, ya que muchas personas al ver que la Administración pues tiene esos detalles, tiene eso, la colocación, la mera colocación de la bandera hace que se vean respaldados por las personas que tienen la obligación de defendernos y de aplicar políticas para luchar contra cualquier tipo de LGTBI-fobia. Por eso agradecemos al ayuntamiento que otro año más haya puesto la bandera y como bien decía también David, esta tarde a las 7 en la calle El Ciprés vamos a inaugurar un mural que ya está terminado para que quede también para siempre como fecha de recordar el 17 de mayo, una fecha que no se ha logrado sola sino con la ayuda y gracias a la lucha de muchísimas personas LGTBI gracias a las cuales hoy podemos ser personas más libres pero que sí que es verdad que todavía seguimos sufriendo discriminación por el simple hecho de ser.